Hola, bienvenido. Esto es Naturalmente en Casa. Hoy, en la Escuela 6, la directora Silvana nos abrió la puerta para venir a trabajar en un nuevo proyecto. Y nos acompaña también Federico, representante de la cooperativa Cuenta del Enstalado, quien ha hecho grandes aportes para que este proyecto pueda llegar a hacerse realidad. Bueno, buenas tardes a todos. Patricia Silvana, muchas gracias por abrirnos la puerta. Seguimos colaborando como lo empezamos a hacer a principio de año con las acciones sociales acá en el pueblo. Así que bueno, aportando un poco para este proyecto que seguramente salga todo muy lindo. Bueno, hoy vamos a estar trabajando con las lombrices rojas californianas. Vamos a hacer una compostera y también vamos a hacer vermicompos. Pero acá, con los chicos, en la escuela. ¿Nos acompañan? Bueno, acá estamos con los nenes más chiquitos de la escuela. Vamos a ver cómo son las lombrices rojas californianas. Para eso, tienen lupas y les puse en los tarritos para que vayan haciendo una observación. El cuerpito de estas lombrices está compuesto por anillos o segmentos rodeados de músculos que le permiten desplazarse. En la parte delantera está la boca, pero no tiene ni mandíbula ni dientes, por lo que se alimenta succionando, o sea, chupando, la materia orgánica que cuando la digiera se va a convertir en humus, que es una tierra muy, muy fértil. Aunque las lombrices no tienen ojos, pueden percibir la luz. Por eso se esconden, ya que su piel no está preparada para recibir los rayos del sol. Y si el sol las toca mucho tiempo, las lombrices se mueren. Por eso decimos que son fotofóbicas. Le tienen fobia a la luz. Para poder vivir necesitan una temperatura entre 5 y 25 grados. Y con mucha humedad en el suelo, entre un 70 y un 80%. En las lombrices no hay machos y hembras. Son todas hermafroditas. Y aunque necesitan ponerse de a dos para parearse, todas ponen huevos. Esos huevos se llaman cocones y son como globos muy pequeños. Más o menos a los 21 días que la lombriz puso un cocón, salen de ahí adentro de dos a cinco lombrices, que son muy pequeñitas y de color blanco. A medida que crecen, se van poniendo primero rosadas y luego rojas. Y a los tres meses de nacidas, ya son lombrices adultas. Con este grupo vamos a preparar el lecho de las lombrices. A la hora de mudar a las lombrices a un lugar nuevo, debemos prepararles un lecho, que es como el nidito, donde se van a ir adaptando al nuevo lugar y de a poquito van a empezar a comer, que básicamente es el trabajo que ellas hacen. Para hacer el lecho, vamos a cortar papel muy chiquitito. Y tiene que ser papel que no tenga impresiones en color. Puede ser de papel madera, puede ser de bolsas, diario, un poco de viruta de madera que esté sin tratamiento, y todo esto lo vamos a mezclar y lo vamos a humedecer bien para que las lombrices se sientan como en casa. Listo, muy bien. Ahora sí, vamos a llevar la camita al lugar definitivo y luego ponemos las lombrices. Este es el cajón que vamos a usar como compostera o abonador. Primero vamos a poner el lecho, que es la camita para las lombrices que hicimos, y después en una bolsa voy a traer el núcleo de las lombrices, que tiene lombrices adultas, otras que son más chiquitas y tiene cocones también. Sobre las lombrices vamos a poner una capa de compost que está a medio hacer, o sea que ya hace un tiempo que se viene descomponiendo y tiene una buena temperatura para las lombrices. Ya que si las alimentamos con material nuevo, cuando empiece el proceso de descomposición y de fermentación, la temperatura va a subir a 40, 50 o más grados, y las pobres lombrices se van a cocinar. Ahora le vamos a agregar unos puñados de tierra de jardín o de viruta, para que queden cubiertas, y le vamos a poner algún cartoncito o unas ramas para que queden un poco más protegidas y no vengan animalitos a molestarlas. Con este grupo vamos a trabajar con los residuos de la cocina, separando todos los residuos orgánicos que nos sirven para agregar en la compostera al lado de las lombrices. Acuérdense que arriba no, porque esto cuando se descomponga va a subir mucho la temperatura. Bueno, tenemos que tener presente qué cosas se pueden poner en el abonador sin problema y en mucha cantidad, y qué cosas se pueden poner pero sin exagerar. Para facilitar la tarea de las lombrices y que realmente se puedan comer esto cuando la temperatura baje, vamos a tratar de ponerlo lo más chiquitito posible, por eso si podemos ir cortándolo, lo vamos a cortar bien chiquitito. Vamos a mezclar todos estos alimentos para las lombrices, todos estos nutrientes, y los vamos a humedecer bien. Acuérdense que la lombriz necesita estar en un ambiente muy húmedo. Y ahora sí, lo vamos a llevar al abonador. Una vez que agreguen, lo van a ir poniendo cerquita. Así, hasta que completen todo el cajón. Ellas solitas, cuando baje la temperatura y estén en condiciones de ir a comer, van a ir pasando por adentro del cartón, lo van a romper, lo van a deshacer, y van a llegar a la comida. A medida que vayan necesitando comida, van a ir avanzando. Y lo que queda va a ser la tierra humus, que nosotros vamos a poder ir cosechando para poner a las plantas. Así que lo ponemos acá, bien acá. Necesito que tapen un poquito esto, tirándole así, puñaditos, un poquito de viruta y un poquito de tierra hasta que no se vea. El agregado de viruta y de tierra de jardín es simplemente para que estos elementos no produzcan olores indeseados. Y además lo podemos cubrir también con algunos trozos de cartón o con ramas, para evitar que vengan, por ejemplo, pajaritos o roedores a revolver y además se terminen comiendo las lombrices. Acuérdense siempre que necesitan entre un 70 y un 80% de humedad. Por eso es importantísimo que se acuerden de regar y de venir a controlar cómo está la humedad, tanto donde pusimos las lombrices como en el resto del material. La nueva es esta, no tirás más, ustedes tienen que venir y apretar hasta ahí. ¿Vieron que cayó agua? Pero poquita. Así tiene que estar. Si nosotros apretamos así y no escurre nada, le falta agua. Sin lugar a dudas, reducir la cantidad de desperdicios de nuestra cocina y convertirlos en compost es maravilloso. Pero si además tenemos la posibilidad de agregarle lombrices rojas de California, vamos a tener humus de lombriz o vermicompost, que tiene muchísimos beneficios. Por ejemplo, es un gran aporte de materia orgánica, va a mejorar la humedad y la retención de agua en el suelo. Va a aportar gran cantidad de nutrientes para que las plantas puedan desarrollarse. El suelo no se va a compactar más. Y además va a estar aportando nutrientes por muchísimo tiempo, ya que estos se van liberando de a poco. Y así llegamos al final. Espero que hayas disfrutado mucho el video de hoy y te animes a ser tu propia compostera. Les damos gracias a Silvana y a todo el personal de la escuela por haber compartido esta hermosa jornada en el día de hoy. Y le damos también las gracias a Federico, representante de la cooperativa de la Cuenca del Salado, por haber colaborado para que este evento fuera posible. Nos vemos la próxima. Espero.